Muy bien recibido fue el alcalde de San Salvador, Ernesto Meysont, por comerciantes del mercado de la colonia Montserrat, mientras realizaba un recorrido para conocer las necesidades de los que se ganan la vida en ese centro de abastos. Escuchar las necesidades, algunos inconvenientes que tienen acá, algunas cosas que se tienen que mejorar, y algunas recomendaciones y propuestas que tienen los usuarios de cómo podemos hacer más publicidad, venir más gente al mercado y volverlo más atractivo para los clientes. Los vendedores tomaron a bien la visita y aseguraron sentirse satisfechos con la gestión del Edil Capitalino. Bueno, el trabajo de él, del alcalde de San Antonio Meysont, está haciendo bastante, está colaborando mucho con las comunidades. La cuestión es que ahorita, pues, en esta pandemia, él ha salido a trabajar bastante, y los demás señores, pues, no se vieron, porque él andaba debajo de la lluvia, pues, en la tormenta que pasó. Estamos con él, en todo momento estamos con él, ¿verdad? Además se entregaron algunos implementos de bioseguridad como parte del combate al COVID-19. Para que aquí todas las personas que visiten el mercado y todos los que tengan puestos acá, pues, se cuiden también de la pandemia y que podamos evitar contagios. La visita se realizó casa por casa junto al equipo de trabajo de Meysont en dicha colonia, considerada uno de los centros poblacionales más grandes de la capital. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva.